Cuando agarré la guitarra la primera vez yo ya sabía el ritmo que era fundamental y conocía el lenguaje del flamenco que también es primordial para tu desarrollo luego como artista. Yo no tuve que aprender las bases del ritmo intelectualmente, es algo que era inherente ya a mí en esa edad porque lo había oído como el que oye hablar, para mí era tan familiar como entender las palabras que decía la gente. Yo tocaba la música de Niño Ricardo, la falseta de Niño Ricardo porque era el maestro que yo aprendí. Era un hombre con una vitalidad, con una alegría desbordante, era increíble. Un creador, enseñó a toda mi generación a tocar. El momento en el que vi a Paco de Lucía por primera vez, tenía tres años, sí los tenía. Sentí enamorarme de ese sonido, la verdad es que me marcó muchísimo. Por eso yo considero a Paco como mi padre, aparte de mi amigo, el espejo de donde nos miramos los guitarristas. Yo empiezo a grabar mi primer disco y ahí todo lo que hago ya es composición mía y es nuevo todo. Y el siguiente disco yo me planteo que tiene que ser totalmente nuevo y que no se parezca al anterior y así sucesivamente. Entonces el estar forzado a hacer un disco nuevo cada vez, si yo sin darme cuenta, pues creé un lenguaje. Yo escucho a todos los guitarristas de hoy. ¿Quién no tiene, quién no tiene, quién no tiene, quién no se la Paco, Dios mío? Es que es imposible, es que ha cogido tanto camino, ha abarcado tanto. Gracias. 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 Gracias.